Se dice que el documental inició desde el primer momento en que se capturaron imágenes en movimiento. Esto surgió de la necesidad de mostrar la realidad de las personas en su vida cotidiana. Desde ese entonces se puso la cámara frente a los hechos para tener un registro de lo real, y tal vez sus precursores no eran conscientes de la importancia que estas imágenes tendrían en nuestros tiempos. Sin embargo, con tantas vertientes en el cine, el documental fue evolucionando hasta convertirse en uno de los géneros más reconocidos y provocadores a nivel mundial. Está claro que los hermanos Lumière fueron los encargados de relacionar al cine con el mundo, presentando escenas de lo netamente real, pero Ziga Bertopp y Robert Plarty fueron los primeros en adoptar el formato del documental, defendiendo su esencia cinematográfica cada uno desde posiciones muy diferentes. Respecto a América Latina, se cree que Gabriel Bert tomó las primeras imágenes en movimiento en México en el año 1896. Un gran ejemplo de los primeros documentales hechos en América Latina es Beneficencia de Cundinamarca, hecho en el año 1931 en Colombia. Pero regresando al crecimiento del cine documental en el mundo, fue en la guerra europea donde se impulsó su crecimiento, pues luego de 1940 se convirtió en una forma de propaganda para todos los hechos bélicos que transcurrían en esta época. Y fue hasta el año 1960 cuando se dio más palabra y visibilidad a los personajes como centro de la historia. El documental contemporáneo es actualmente una expresión total. En ningún momento pierde la intención fundamental de crear una imagen de la realidad, sino que también posee una buena relación entre la ficción y la no ficción, alimentando una diversidad de formatos. El cine documental se convirtió en esa ventana de la realidad, que incluso aún sigue superando la ficción, pues entrega al espectador esa energía de todos los hechos a los cuales puede identificarse e incluso sorprenderse. Un documental constituye una ficción, porque está elaborado a partir de elementos seleccionados y extraídos de la realidad de forma subjetiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!